Mi nombre es Sixto Casabona y soy profesional de golf, del club de golf de escorpión. El objetivo de hoy es ayudaros a que nos pongáis como una bola. ¿Por qué? Pasamos mucho tiempo sentados, viendo la tele inactivos y el cuerpo se deserta. Por ello, os queremos recordar una actividad que os solemos mandar cuando os portéis muy bien en clase, que es el barbe. ¿En qué consiste el barbe? En cuatro pasos. Primer paso, saldremos hacia arriba. Segundo paso, tocaremos con el pecho en el suelo. Tercer paso, agruparemos. Cuarto, saltaremos hacia arriba. Ahora, os recomendamos cuatro series de ocho repeticiones diariamente. ¿Por qué? Porque os vamos a proponer un reto. El reto consiste en ver qué alumno o alumna de la escuela es capaz de hacer más barpees en un minuto. Para ello, queremos que os grabéis y nos mandéis los vídeos al equipo de la escuela. ¿Vale? Tenemos el tiempo hasta que nos mantengan en casa. Así que yo me quedo en casa. Ánimo.